Estos son los próximos partidos que tienen estos equipos. Barcelona va a visitar al Betis y tiene todavía al Celta. El Sevilla va a visitar al Villarreal, que tiene que ocuparse todavía de la Champions. Atlético contra Real Madrid, el campeón recién coronado contra el Atlético por aquello del pasillo. Y Real Sociedad visitando al Levante. Bueno, todo esto llevándonos hacia esta pregunta. ¿Quiénes son los que irán a la UEFA Champions League? Pero me interesa mucho el orden. Ya sabemos que el Real Madrid es el campeón. Y comienzo contigo, Barak. Dime quién va a ser el número dos y brevemente por qué. No, es súper complicado porque son muy malos todos. Es decir, muy malos para aspirar a un subcampeonato. El Sevilla no está para ser subcampeón. El Betis tampoco, el Barcelona tampoco y el Atlético de Madrid. Es decir, por descarte y por las sensaciones que me deja esta última jornada, pero cambiando todo el jornada a jornada, pues te diría que el Barcelona es la apuesta fácil. Muy bien, Barcelona. Entonces, número dos, Paco. Sí, el Barcelona porque ni el Sevilla, ni el Atlético, ni el Betis le aprietan. No porque el Barcelona sea un digno subcampeón, que nunca sería un digno subcampeón. Nunca apuesta a eso. Pero con un poco que hubieran apretado el Atlético, el Sevilla sobre todo, el Barcelona bajaría. No, también lo ubico ahí en la segunda posición. Tiene que ver también con las sensaciones que dan los otros que están ahí peleando por el lugar en el pódium. Y además para tranquilidad de Rubi y Geri y de la Supercopa para que no vaya a haber alguna consecuencia en la garantía. En fin, vamos con el Barcelona también en ese segundo sitio. El tercer lugar, la medalla de bronce, ¿a quién se la damos? Cuando hablas de Rubi y Geri, digo, ¿estamos hablando de fútbol o de qué otra cosa estamos hablando? El tercer sitio se lo dejo al Sevilla, Ciro. El tercer sitio al Sevilla. Muy bien, el equipo de Julen Lopetegui con todo y esos saltibajos de los que hablabas. Sí, sí, porque, bueno, Barak dice, son muy malos. Yo digo, es que no hay otro. Es casi lo mismo. O sea, no, realmente ha sido una temporada en donde el Real Madrid queda campeón porque ha sido el más regular. Sí. En realidad es así. Ni el Atlético, ni el Barça, ni el Sevilla, ni los ya mencionados han dado resistencia, ¿no? Por lo menos han intuido o han pensado en que podían aspirar un poquito más. Se han quedado muy cortos. Yo me quedo con el Sevilla. El Sevilla. Sí, Barak, ¿tú qué me dices? Yo he visto al Atlético de Madrid de la nada y sin explicación. De repente sumar puntos y cuando piensas que ya están knockout, levantan. Y esa es la historia del equipo de Simeone. Creo que van a ganar contra el Real Madrid y creo que van a acabar medianamente bien la temporada. Los pongo en tercer. Tercer lugar de Barak con el Atlético de Madrid. Yo estoy más con el Sevilla en ese sentido, con todos los altibajos. Creo que el Sevilla va a terminar en el tercer lugar. Cuarto sitio. Y aquí es donde ya es el último boleto que va a Champions. Paco. Me voy a quedar con Betis. Ah, yo pensé. Me voy a quedar con el Betis. O sea, ok. A ver, dinos. Sí, sí, sí. Me voy a quedar con el Betis porque dice Barak que el Atlético le va a ganar al Real Madrid. Yo la verdad lo dudo. Lo dudo mucho. La última versión, la última cara del Atlético es lamentable. Es un equipo que no compite. Es un equipo que no es sólido en defensa. Es un equipo muy vulnerable. Yo creo que el Betis lo va a terminar por rebasar. Me parece que el Betis... Sería la cereza en el pastel, ¿no? Sería la joya de la corona para esta temporada de Pellegrini. El Betis no aspira a un título en Liga. Esa es la verdad de las cosas. Creo que ya consiguiendo la Copa del Rey y llegando a un cuarto lugar sería, bueno, un homenaje para uno de los mejores técnicos en la Liga Española, como es el Pellegrini. Sería espectacular para ellos. Están a cuatro puntos, pero si ganan al Getafe este lunes, se ponen solamente a un punto del cuarto lugar. Marbarac, el cuarto sitio para. Yo soy al Betis también, pero dejo fuera el Sevilla. Me parece que está colapsando sin que nadie se dé cuenta. Cada vez más y más el equipo de Lopetegui y me encantaría verlo fuera. Honestamente, vamos a ver si encima el Betis, que ya lo echó de Copa del Rey, pudiese echarlo de la Champions. Le haría, por supuesto, una emoción al torneo que no se le ha podido dar otras partes de la tabla, ¿no? Porque cuando ves la liga inglesa, por ejemplo, pues ves que el Manchester United no se puede dormir en sus laureles, porque en cuanto se durmió, el Arsenal y el Tottenham ya se fueron y entre los dos van a luchar por ese cuarto puesto, aún teniendo temporadas muy malas ambas instituciones. Y en Italia, pues ves que el top cuatro ya marcó mucha distancia del resto. Y dentro de todo hay una diferencia entre los equipos nivel Champions y los demás. Y así, liga por liga, se refleja. Y en España, ¿no? En España es por descarte y todos pueden perder, ¿no? Pierde el Barça, pierde el Betis, pierde el Sevilla, pierde el Atlético de Madrid. De todos que son realmente muy inconsistentes, al que peor veo jornada a jornada es al Sevilla. Al Sevilla. Pues yo también voy a meter al Betis en ese cuarto sitio. Man que pierda. Exacto. Man que pierda. Y tiene que ver también con esa irregularidad de la que hablan los compañeros del Atlético de Madrid. Y viendo también lo que les toca de calendario. Siguiente partido, Real Madrid, van a visitar al Elche, reciben al Sevilla y su cierre es visitando a la Real Sociedad. Esos son los rivales del Atlético de Madrid que me hacen pensar que van a dejar en el camino tantos puntos como para caer de los cuatro primeros de la clasificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!